¡Muy buenas chavales! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Juanjus, especial Kiko Matamoros. Y es que un artículo publicado por el diario Blooper ha dado a entender que Kiko Matamoros está deslomando para pagarse Hacienda. Ya sabéis que debe más de un millón de euros y de repente lo estamos viendo en todo. El colaborador lleva un ritmo de trabajo tremendo porque está en Sálvame, en Viva la Vida, en el Deluxe, en el debate de las tentaciones. Y eso que hace un par de años había dejado Telecinco porque decía que no podía más. Recuerdo un día en Sálvame, hablando de Terelu, que se había cambiado de casa, que pagaba 2.500 euros al mes de alquiler en un piso de Aravaca. Pues se preguntaban si vivía ella por encima de las posibilidades, ¿no? Y Kiko Matamoros, hablando de su antigua casa, decía que él pagaba 3.500 euros. 3.500 euros, es un pastizal, ¿eh? Y su vivienda tiene 170 metros cuadrados. Él sí que vivía por encima de las posibilidades sabiendo que debía tanto dinero de Hacienda, ¿no? Decía, tengo 3 nóminas y de mis 3 nóminas Hacienda se lleva lo suyo. Eso era antes de estar ya en todos los programas de Telecinco prácticamente. Eso fue hace unos meses. Así que imaginaos cómo vive este señor, ¿no? Porque a pesar de todo lo que debe, tiene dinero para pagarse el alquiler, para cambiar de casa y para muchas cosas más. Según, como os digo, ha publicado un medio, Kiko Matamoros ha hablado en reiteradas ocasiones de su millonaria deuda. El colaborador de Telecinco sigue esperando a que se resuelva su recurso contra el dictamen que desde 2017 le obliga a pagar una cifra superior al millón de euros. A pesar de que siempre ha defendido que la justicia lo aclarará y acabará dándole la razón y la jefe tributaria le devolverá todo lo pagado, lo cierto es que mientras se resuelve todo esto, Matamoros se ha obligado a aportar sus ingresos mensuales al fisco. Por este motivo y para poder mantener su alto nivel de vida a la vez que salga su deuda, el colaborador se somete a un exigente ritmo de trabajo que lo ha convertido en uno de los rostros más presentes en Telecinco. Así, en el mes de enero, Kiko Matamoros habría participado hasta en 4 programas distintos. Hay que hablar de Sálvame, programa donde más días está apareciendo sin duda alguna y que lógicamente es el que más recursos le da. En enero el colaborador ha estado presente en 13 de las 19 emisiones, por ejemplo. Es decir, ha formado parte del plantel de tertulianos en casi el 70% de las veces que se emitió el programa en todo el mes. Y Matamoros se incorporó de las vacaciones de Navidad el jueves 7. Trabajó el viernes 8 y estuvo en el plató 4 veces por semana durante las dos semanas siguientes. Además, también formó parte de 3 de las últimas 5 emisiones del mes. En horas de emisión, el colaborador ha estado un total de 65 horas frente a las cámaras de Sálvame. Sin contar el tiempo extra que todos los miembros del programa le dedican a preparar la emisión, como el maquillaje, reuniones previas, etc. Luego, en Viva la Vida, más de lo mismo. A pesar de este ritmo maratoniano, a Kiko le quedan fuerzas para seguir trabajando el fin de semana. Y es que también colabora habitualmente en el espacio de Viva la Vida. Viva el ex representante de Famosos ha estado en 3 de las 10 emisiones que el programa ha tenido en enero, haciendo un total de 15 horas. Aunque a priori sus apariciones en el programa de Emma puedan aparecer menos o pocas. Lo cierto es que los 3 días que ha colaborado en el formato, que han sido 10, 24 y 31 de enero, también ha trabajado en la edición dominical. Estamos cogiendo datos de enero para explicarlo, ¿vale? También ha trabajado en la edición dominical de Deluxe, quería decir. Con 3 dobletes que implican pasar unas 12 horas en las instalaciones de Mediaset cada vez que los realiza. O sea, estamos hablando de cosas demoledoras de este tío, lo que hace por la pasta que me está dejando flipando, ¿no? Porque por ejemplo, aparte de Deluxe, hace tentaciones. Es precisamente en el Deluxe donde Matamoros más participa, ¿no? En relación con el número de emisiones mensuales. Así en enero ha estado absolutamente en todas las entregas del espacio, tanto en sábado como en el domingo Deluxe. Tiendo en cuenta que es de los pocos teatralianos que aparece durante las 4 horas y media de emisión en enero, Kiko ha trabajado también un total de 36 horas en el programa. Flipar, ¿eh? Flipar. Y aparte de pagar las deudas, todo esto lo hace porque quiere ser rico. O sea, quiere que le embarguen parte del sueldo y ser rico. Porque si no, decirme a mí. Pues si todo esto fuera poco, el ex marido de Makoke también forma parte de la nueva edición de La Isla de las Tentaciones, que estrenó su debate semanal el pasado lunes 25 de enero. Ese día Kiko Matamoros hacía un doblete una vez más, apareciendo por la tarde en Sálame y por la noche en la tertulia moderada por Sandra Barneda. El balance final de todas estas apariciones arroja que el colaborador ha estado un total de 118 horas y 45 minutos frente a las cámaras de Telecinco en enero. Una sobrecarga sobre la que Kiko espera poner fin a su deuda con Hacienda. Yo dudo que todo esto sea por Hacienda. Yo creo que también todo esto lo hace porque quiere ser millonario. Hay gente que en los últimos años de vida tiene como miedo a que se acabe todo, a que las cosas vayan mal y solo quiere recaudar, recaudar, recaudar y recaudar. Y este es el nuevo tío Gilito de Mediaset. En 2017 Matamoros se colaba en la lista anual de morosos de la agencia tributaria donde aparecían personas físicas y jurídicas que deudan más de un millón de euros al erario público. La deuda del colaborador asciende a 1.479.000 euros y un año después la cifra se incrementaría a 1.016.000 euros. Sin embargo, en 2019 Kiko lograba desaparecer de esa lista al reducir su deuda por debajo del millón de euros. El mismo confesaba el año pasado como había ido saldando su cuenta poco a poco. Con sus tres nóminas tengo para ir pagando poco a poco, decía. Según explicaba entonces, la millonaria cifra se debía a una inspección. Me hicieron una inspección personal y de las tres sociedades que dio un resultado que era negativo. A consecuencia de eso dijeron que no podía pagar por sociedades y que tenía que ir a lo personal. Eso, que podían ser unos 200.000 euros, terminó siendo un millón, lo que os contaba antes. A pesar de haber ido saldando religiosamente su deuda, el colaborador recubrió en su momento la decisión de la administración, por lo que espera que finalmente la justicia le dé la razón y Hacienda le devuelva todo lo que ha pagado hasta ahora. Además, hay que decir que Kiko fue un poco chuleta porque él decía que no iba a pagar Hacienda. Hubo una época en su vida que decía que iba a pasar de todo y que ni siquiera lo iba a reclamar judicialmente. ¿Qué ocurrió? Que vio que sus compañeros se lo hicieron, porque la mayoría de esta gente ha hecho lo mismo, ha hecho empresas, sociedades para pagar menos Hacienda y luego Hacienda ha dicho que eso no vale. Entonces todos los ejercicios han dado deudas millonarias. Al final muchos peritos han salido bien, al final la Hacienda ha dado la razón a estas personas y Kiko como no hizo ese juicio, pues digamos que es uno de los pocos que todavía queda con una deuda millonaria. Ha reclamado haciendo lo que han hecho los demás y ahora espera que eso se solucione. Pero es cierto que hablamos de unas cantidades estastroféricas, o sea, tremendas, que parece mentira que una persona pueda deber tanto. Es que yo creo que eso es el presupuesto de Televisión Española. No, menos. Televisión Española tiene un presupuesto de 900 millones. O sea, es tremendo, tremendo. Comentar y opinar de estos pufos que tienen en Sálvame, en Telecinco, en Mediaset en general, que son pufos millonarios que solo ocurren en esta cadena, en este grupo, porque salimos de Mediaset y pocos casos hay. Se ve mucho dónde han querido recortar, se ve mucho dónde han querido ahorrar de dinero, dónde han querido abaratar costes y al final las cosas que se intentan hacer baratas salen caras, ¿no? Dignan solo a sus estrellas, que yo creo que todos los rostros de Mediaset han pasado por estos problemas. Belén Esteban, Las Campos, que por cierto, Métese Campos tuvo que denunciar y ganó el pleito y fue muy polémico porque ella tenía sociedades, no digo más. Así que, no sé, comentar lo que queráis de Kiko Matamoros, de cómo está deslomándose en todos los programas de Mediaset y si os gusta o no os gusta o os parece demasiado polémico o os parece demasiado mentiroso. Yo creo que muchas veces miente deliberadamente solamente para aumentar el interés y la audiencia. Nos vemos en un próximo videolog, compartid el video para que sepan estas cosas y ¡chao, chao! Si te ha gustado este video, dale a like y suscríbete con campana para más noticias. Y si quieres conocerme, visita también mis video diarios. Tienes cadena Jojo Blog para más información de la forma más amena. ¡Nos vemos!